Música ¡Four Gandalf! ¡Four Gondorf! ¡Earlingals! ¡Falta mucho! Te dije, ¿eh? Yo te lo dije, que no nos iban a dar nada. La plata llama a la plata y nosotros no tenemos un mango. Pero es así, es así, los bancos son así. Ayudan a los que no la necesitan, le dan la plata a los que no la necesitan. Pasa que no sé qué vamos a hacer ahora. Tranquilo, tranquilo. Que ahora pescamos algo y listo. Sí, pero dale, porque las tripas me están volviendo loco. Ya que está, mirá. ¿Me tenés? Sí, dame. Ahí. Ahí. Fuerte, ¿eh? Sí. Fuerte, ¿eh? Hola. Mami. ¿Cómo andás? En el trabajo. Sí. La plata. La plata. La plata. Sí, 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 sí. Obvio, obvio. Yo esta tarde te lo iba a dar, pero pasa que salgo tarde yo del trabajo. ¿Eh? Hola. 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 Su servicio ha sido suspendido por falta de pago. ¿Qué haces? 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 Tranquilo, eh. Respiro, respiro. ¡Pelajo! Eso, eso. ¡Pelajo! Ahí va, ahí va. Ahí viene. ¡Eh! Ahí viene. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Mirá! ¡Está picando! ¡No, no, no! ¡Es grande! ¡Es grande! ¡Es grande! ¡Está picando! ¡Sí! ¡Sacalo! ¡Pero sacalo! ¡Agárralo! ¡Agárralo que viene! ¡Sí! ¡Ahí está! Vos y tu idea de ser cazadores-recolectores. ¿Vos no te das cuenta que el sistema capitalista nos sacó hasta esto? Pero claro. Claro. Vos, el gran pescador. ¿Eh? ¡Steve Ewing! ¡Cocodilo Dandy! ¿Eh? ¡Pipo Pescador Rambo! Bueno, pará. Pará, pará, cotorra. Pará. Pará porque si vos querés que zafemos, ya sabés que hay que hacer. No, no, no. Yo de nuevo eso no lo hago. ¡No lo hago! ¡FOR GANDORF! ¡FOR GANDORF! ¡FOR GANDORF! ¡FOR GANDORF! ¡HORLINGAS! PAM, PAM PAM Ba غaz Pá pa pa! Pá,ba... Pán, pán... Pán, pán...